Él es el CEO de Turing Technologies, Team Captain en Ibérico y Advisor en Virgin Hyperloop. ¡Bienvenido, Luis González! Muchas gracias, Renato. Un placer. ¡Madre mía! Hemos dejado la audiencia un poco en shock, así que... Ellos están pensando, madre mía, esto del CO2, ¿cómo se come, no? Habrá muchos que lo controlen, pero deseando escucharte, Luis. Así que, todo tuyo. Perfecto. Pues muchas gracias. Como comentas, Elena, el CO2 nos da muy buenos momentos, pero... Perdón, me escucho bastante alto. Es que tengo bastante retorno. Decía que el CO2 nos da muy buenos momentos y realmente hoy no vamos a hablar de momentos tan buenos. Vamos a hablar seguramente de los momentos que nos esperan, que van a ser los peores que ha vivido cualquier generación humana que haya pisado alguna vez la Tierra. Realmente, el CO2 es el principal problema que tenemos a día de hoy los humanos. Hasta donde yo sé, no tenemos ningún problema peor que solucionar y realmente no es el CO2 el problema. El CO2 es simplemente una molécula que está en la atmósfera desde hace muchos miles de millones de años y que ha estado en unas concentraciones distintas, a veces más, a veces menos, pero que ahora realmente sí que se ha convertido en un problema. De lo que quería hablaros hoy en realidad es de estas tres siglas. Seguramente son siglas que no estéis muy familiarizados, ojalá que sí con ellas, pero estas siglas seguramente van a ser algo que escuchéis mucho en el futuro. Esto de DAC, que es Direct Air Capture, es una forma de capturar CO2 directamente desde el aire, sin trucos, por decirlo así, que es el aire preocupante. CCS, Carbon Capture and Storage, es personalmente lo que a mí me interesa más, porque me parece que es lo más importante que tenemos que hacer, es capturar CO2 del aire y almacenarlo simplemente. Y luego hay gente que sí que está muy convencida, yo un poco menos, de que se puede hacer esto de CCUS, que es Carbon Capture Use and Storage. A mí esta parte del use os comentaré después porque me parece que es, lamentablemente, ojalá que me equivoque, imposible hacerlo de una forma práctica porque es hacerse trampas al solitario. Por decirlo así, es como querer que yo estoy capturando CO2 por aguantar la respiración. Es así. Realmente, si yo ahora en esta charla aguanto la respiración un minuto, sí que estoy capturando CO2 un ratito, pero es algo muy puntual y que no tiene una manifestación luego práctica en los beneficios que se consigue con ello. Es lo que hacen los árboles, con toda, por decirlo así, su buena intención, porque los árboles al final son grandes máquinas de capturar CO2, pero lo capturan muy poco tiempo. Cuando digo muy poco tiempo es que simplemente lo retienen un tiempo que es su vida útil y una vez que el árbol muere o se pudre la madera o lo utilizamos para hacer algo o la quemamos utilizándola como combustible, ese CO2 vuelve a la atmósfera. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema del CO2? El problema del CO2 no es que haya demasiado, porque el CO2 realmente es muy parecido al que existía hace tiempo. El problema es que está en el sitio equivocado. Yo me llamo Luis González, tenéis en este enlace, pues si queréis más información, perdón que no me estoy haciendo bien con la... Si queréis más información, me interesan muchas cosas. No soy ingeniero químico, me hubiera gustado serlo, ni soy muchas de las disciplinas científicas que se necesitaría para entender bien esto de cómo capturar el CO2, pero realmente no creo que haya un estudio que hacer, ojalá, para poder hacerlo. Es un esfuerzo que estamos haciendo en este caso que os voy a hablar yo, pues entre decenas de personas, ingenieros químicos, biólogos, ingenieros de varios tipos, físicos, matemáticos, gente de todas las disciplinas. Entonces, ¿realmente qué es el CO2? Hemos hablado yo un poco de ello. El CO2 es el producto de muchos procesos que genera sobre todo la vida y sobre todo la vida actual, el tipo de vida que estamos llevando nosotros. El CO2 atmosférico, que quizás es lo que más nos va a preocupar y de lo que más me ha referido yo en la charla de hoy, es ese CO2 que estamos generando y sacando dentro del suelo para ponerlo en la atmósfera. Porque la atmósfera siempre ha tenido una cantidad de CO2 y el planeta tiene muchos mecanismos para poder mantenerlo estable y tiene sus procesos, sobre todo es el océano, antes de hablar de los árboles. Los árboles en realidad no capturan CO2 más que un poquito de tiempo, hacen una gran labor en otras facetas de la vida, pero capturar CO2, quien lo hace de verdad son los océanos. El problema es que capturan una cantidad determinada. Y además, cuanto más capturen y más CO2 haya que capturar, el problema real es la acidificación. La bajada de pH de los océanos es catastrófica y terrible para la vida y seguramente es una de las peores consecuencias que puede tener que haya mucho CO2 en la atmósfera. Cuando hablo de mucho CO2, fijaros que en realidad estoy hablando de cantidades realmente que pueden parecer pequeñas, aunque en realidad son muy grandes. Estos 400 partes por millón, 415, 412, según el estudio a que nos refiramos, en realidad es muy poco. Pensemos que 400 partes por millón es como decir que en una ciudad como Madrid, que a lo mejor tiene 4 millones de personas, el centro de la ciudad, pues hay 1.600 cosas que preocupan. Pues decir, hombre, 1.600 entre 4 millones es poco. Pero el problema es enorme. Entonces, esto lo comento para que no se lleve a malentendido las cifras de 400 partes por millón. En realidad 0,0. Son muchos ceros, pero es muy preocupante. El ciclo del CO2 ha sido siempre este. Realmente las plantas, los animales y un montón de procesos han estado emitiendo CO2 a la atmósfera, que a su vez se capturaban y hemos tenido un ciclo muy estable, pero desde la revolución industrial, especialmente en las últimas décadas, hemos empezado a sacar un montón de potencial CO2 de hidrocarburos del suelo. Estos, entre comillas, dinosaurios y plantas de épocas muy anteriores que están fosilizados y que han formado esos hidrocarburos que están debajo de la Tierra, deberían seguir ahí. Porque ese CO2 que estamos generando al quemar esos hidrocarburos no ha formado parte del ciclo del CO2 nunca. Está empezando a formarlo parte en estas últimas décadas. Entonces ahí está el problema. El problema no es que ahora de repente haya más CO2, porque sí. El problema es que ese CO2, no como CO2, pero casi casi, como hidrocarburos, debería estar debajo de la Tierra y no hay otra forma, lamentablemente, hasta donde estamos viendo nosotros y donde están viendo otros muchos equipos de una competición mundial, que ahora comentaré, no hay ninguna forma de poder deshacerse del problema y además utilizar el CO2 para algo. Hay que enterrarlo. Estoy haciendo un poco de spoilers del final, pero es así. Entonces, esta es una conclusión importante a la que hemos llegado. No se puede hacer nada con el CO2. Realmente se pueden hacer cosas un poco de broma para algún concurso. Hay gente que está haciendo cupcakes, hay gente que está haciendo cemento, pero a cantidades como las que hay que eliminar de la atmósfera, estamos hablando de gigatoneladas por año, gigatoneladas, eso es un montón, son 15 ceros en kilos, esas cantidades no se pueden hacer nada con el CO2. Hay que enterrarlo, hay que deshacerse de alguna forma eficiente. Entonces, el problema del carbon capture use and storage es que ese use, desde nuestro punto de vista, no se puede hacer. Podemos pensar que hay muchas alternativas y lo primero que se le ocurre a uno cuando habla del problema del CO2 es ¿para qué capturarlo? ¿Por qué no emitimos menos? Eso está muy bien sobre el papel, son buenas intenciones. Es como alguien que a lo mejor tiene la poca fortuna de pesar 200 kilos, decir, lo primero que voy a hacer es dejar de comer el triple de comida de la que necesito al día. Está bien, por supuesto, pero eso no es la solución probablemente, porque puedes comer el doble de lo que necesitas y estás cumpliendo esa premisa. Nuestros objetivos actuales de reducción de emisiones son absolutamente incompatibles con ninguna posibilidad de solucionar el problema y además son incompatibles con ninguna posibilidad de no tener una catástrofe en ciernes climática, que a mucha gente le parece que va a ser dentro de siglos, que eso está claro, pero a lo mejor no son siglos, a lo mejor son décadas y de hecho ya estamos viendo muchas manifestaciones de este problema. Entonces, las alternativas que hay para reducir emisiones están muy bien. Quería hoy, entre comillas, y por supuesto que soy un gran defensor de todas y me interesa mucho el mundo de la ecología, pero creo que es lavarnos mucho la conciencia y dormir tranquilos con algo que no es real. Pensar que como ya está ahí el hidrógeno y las placas solares y la energía eólica, lo estamos haciendo bien, y no es verdad. Tenemos un problema muy serio y esto ni siquiera son tiritas para una gran herida. Como digo, con todo el respeto para este tipo de alternativas, voy a explicar un poco, unos minutitos, por qué creo que no son lo que va a solucionar nada y que en el fondo reducir emisiones es tan difícil que a lo mejor es imposible. Ahí es donde quiero ir. Entonces, quizás es mejor adaptarnos a, como no vamos a poder reducir emisiones, ser realistas, hagamos un método de recoger esas emisiones. Como no vamos a poder dejar de emitir basura y de generar basura a los humanos, hagamos un buen sistema de recogida de basura con contenedores, reciclemos, con camiones que pasan por la noche. Creo que eso es más realista que pensar, vamos a dejar de emitir basura. A partir de mañana no emito nada de basura porque en cuanto quiera comer algo seguramente ya la estoy generando. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, por empezar con alguno, la energía por hidrógeno es muy cara a día de hoy. Por supuesto que reducirá el precio, pero para que se hagan una idea, el electrolizador para conseguir hidrógeno que se hace actualmente, con ese método, que es el que se está utilizando masivamente, un kilovatio cuesta 1.313 dólares a fecha del año pasado. Eso es muchísimo. Un kilovatio, imagínense lo que es, ¿no? Es una lavadora más o menos o poner lavavajillas una vez es un kilovatio, un kilovatio y medio. Eso es bastante caro para lo que queremos. Además, este kilovatio que estamos consumiendo para generar hidrógeno, generar ese kilovatio con energías tradicionales ha generado CO2. Entonces, estamos emitiendo CO2 para dejar de emitir CO2. Aquí empiezan ya los problemas, ¿no? Además del CO2, pues hace falta mucho iridio, que es un material muy poco común, aunque sí es muy común en un sitio, ¿no? Da igual que sea China o quien sea, pero ya empezamos otra vez con los problemas geopolíticos, geostratégicos de solo unas zonas del mundo. Van a ser las que tengan, las que tendrían en este caso las nuevas materias primas, y eso ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ya lo hemos vivido con el petróleo. Y quizá el hidrógeno está muy bien, pero desde mi punto de vista no va a tener un impacto enorme en las emisiones, que ya digo que con reducir emisiones no vale en absoluto, sino que hay que recoger todo lo que ya hemos emitiendo décadas como si nada, ¿no? Hay otras alternativas, los vehículos eléctricos. Si alguien de los que está escuchando esta conversación, se acaba de comprar un vehículo eléctrico, pues no pasa nada porque es un muy buen intento, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que las baterías del coche eléctrico solo almacenan electricidad, no son pilas. Es decir, esa electricidad que llega a la batería del coche eléctrico se ha generado en algún sitio. Mágico. Vamos a ver cómo de mágico o de no mágico es. Esa electricidad, como digo, que a través del cargado metemos en nuestro coche, que no emite CO2, eso es cierto, ni ningún gas. Un coche eléctrico directamente no tiene emisiones, pero hay que llevarla hasta el cargador que yo enchufo a mi coche eléctrico, ¿no? En el mundo es verdad que hay variantes. Nosotros, por fortuna, en España tenemos un mix energético mucho mejor, pero esta es la producción eléctrica mundial en el año 2022. El carbón o las variantes del carbón son un 36,7% en el mundo, teniendo en cuenta que en sitios como España o en Europa y otros sitios son muy, muy poco. Es decir, hay sitios del mundo que prácticamente solo usan carbón. Después del carbón, el gas natural, que también es muy contaminante y genera muchísimo CO2, además de otras cosas, el 23%. Si vamos sumando, vemos que la cosa se complica, ¿no? La primera energía renovable es el 16% la hidráulica y eso, pues ya vemos que es muy poco. Las energías renovables, de verdad, se consigue muy poca energía en el mundo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el petróleo, que es solo un 2,8% de la producción eléctrica mundial. Estoy hablando de cómo se genera la electricidad del mundo con la que luego cargaremos esos coches eléctricos. No hablo de energía en general, sino de eléctrica para consumo. El dato curioso es este. El 60% de los vehículos eléctricos del mundo van a carbón. Es decir, no van a gasolina, pero van a carbón. Esto es seguramente muy sorprendente y es un poco de truco porque sí que el 60% de los vehículos del mundo está muy sobreponderada a China, donde se genera mucha energía a partir del carbón y también de energía hidráulica, etcétera. Pero lo que sí es un dato real, más fácil de calcular y menos discutible, a lo mejor en la parte de preguntas, es que el 40% de los vehículos eléctricos de Estados Unidos se mueven con carbón. Entonces, eso es un problema. Ponemos un vehículo eléctrico y pensamos qué ecológico, qué bien va todo, qué bien lo estamos haciendo. Nos estamos engañando porque esos vehículos en realidad van a carbón. Llevan una electricidad que se ha generado a partir de carbón en un 40%. De cada 10 kilómetros, 4 se recorren con carbón. Y eso es sorprendente, pero es un dato real. Además, está el problema de las baterías, que además de pesar mucho una batería de un coche eléctrico normal, pesa aproximadamente media tonelada. No voy a leer todos los datos porque lo pueden ver, pero son bastantes kilos de materiales raros los que se necesitan para poder generar esa batería. El resumen quizá es este del final. Fíjense que para, por ejemplo, conseguir una batería de un coche eléctrico, la que lleva uno de los coches que vemos luego en la calle, hacen falta 12,5 toneladas, 12.500 kilos. Para que se hagan una idea, un coche normal pesa a lo mejor esos 700 kilos como la batería de un coche eléctrico. Hacen falta quizá 18 o 19 coches en mena de litio. Es una burrada para hacer una batería. 15 toneladas de cobalto, 2 toneladas y media de níquel y 12 toneladas de cobre. Es absolutamente demencial. Y además, para esa batería del coche eléctrico, que insisto, creo que es un gran avance y que nos va a ayudar en muchas cosas. Los coches de combustión tradicional no tienen ninguna posibilidad porque además contaminan más todavía. Pero fíjense que esto no es la solución, es lo que quiero decir. Hace falta medio millón, medio millón de toneladas. Es una cifra enorme, pero intenta acesuar. Medio millón de toneladas de corteza terrestre, de suelo, medio millón para hacer una batería de un coche eléctrico. Entonces, creo que con esto queda un poco clara mi visión sobre si el hidrógeno o los coches eléctricos son realmente una alternativa. ¿Y qué pasa con la solar ola eólica? Es verdad que no estoy hablando de CO2, pero pasa muy rápidamente. Simplemente para que vean lo necesario de seguir investigando. Porque sabemos muy poco. Vuelvo a hacer otro poco de spoiler. Sabemos muy poco de cómo capturar CO2. A nadie la preocupó nunca capturar CO2 porque es gratis. La atmósfera se ocupa y no es verdad. Tenemos un problema que no queremos ver y hay que solucionarlo. Los paneles solares tienen un montón de ventajas y un montón de limitaciones. Hacen falta un montón de productos contaminantes, incluso alguno muy tóxico, para poder fabricarlos. Además, no se pueden reciclar. Una vez que acaba su vida útil hay que tirarlos. Básicamente no se puede reciclar nada. ¿Qué pasa además de los paneles solares con los aerogeneradores? Un aerogenerador, fíjense que pesa 1,7 mil toneladas. 1,700 toneladas. 1,700 toneladas. Es un montón. No 1,700 kilos. 1,700 toneladas. Hace falta además 1,3 mil toneladas. Son cifras enormes. No vamos a regolearnos mucho en ellas. Pero se hacen cosas muy difíciles de extraer. Duran poco porque 15 años en realidad es muy poco. Y además tampoco se pueden reciclar. Entonces la energía solar y la eólica son por supuesto impendibles, pero no son la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? No vale el hidrógeno, no vale el coche eléctrico. Cuando digo que no vale es que no lo solucionan de verdad. Sí que ayudan a reducir emisiones como los árboles y como que yo aguante la respiración o que respire flojito. A lo mejor estoy siendo demasiado explícito con esto, pero es que es así. Esa es la realidad porque estamos muy acostumbrados a pensar que lo estamos haciendo muy bien y que el problema no es para tanto y sí que es para tanto. Entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Qué podemos hacer? Si no vale nada, ¿qué hacemos? Pues esta es realmente la solución. Esto que están viendo es un tokamak, que es una especie de máquina que realmente aún no existen, pero sí que hay varias en pruebas. El ITER está construyendo una y es para hacer fusión nuclear. La energía nuclear que tenemos es fisión. Se fisiona, se rompe átomos grandes de uranio, plutonio, etcétera. Y la fusión lo que intenta es fusionar, juntar átomos pequeños de hidrógeno, por ejemplo. Y tiene muchas limitaciones, es muy difícil. Y el problema que tiene la fusión nuclear, sobre todo, es que siempre le quedan 50 años. Hace 50 años le quedaban 50 años para estar. Ahora le quedan 50 años para estar y tiene muchas complejidades. ¿Alcanzará? Por supuesto que sí. El problema es qué pasa si la fusión, que de verdad sí que es la solución, se alcanza dentro de tres siglos. ¿Vamos a durar tres siglos con las condiciones actuales? Pues la teoría de mucha gente es que no. Por eso pensamos que hay que capturar y almacenar, insisto que en esta parte de usar, yo soy mucho más escéptico, el CO2. Hay que almacenarlo de una forma segura, como estaba. La naturaleza se ha ocupado de todos esos hidrocarburos, almacenarlos y tenerlos bien guardados bajo tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo hace un año y medio, casi dos años ya, empezamos a formar un equipo para esta competición. Es una competición de la Fundación XPRIZE que da 100 millones de dólares, que realmente es lo de menos, porque te lo gastas por el camino, para quien sea capaz de capturar muchísimo CO2. Cuando digo muchísimo es kilotoneladas al año. Kilotoneladas al año es mucho. Hay que capturar todos los días para esa unidad tres toneladas de CO2 nosotros en nuestras casas, que es un montón de CO2. Son cinco coches. Y además, hay que demostrar que el sistema que tú creas es escalable para poder capturar gigatoneladas. Es decir, no valen trucos, como por ejemplo, la forma, cuando digo trucos es con todo el respeto, porque es un avance maravilloso, la forma de capturar CO2 que tienen, por ejemplo, en Islandia, que solo funciona y solo es eficiente porque allí tienen energía gratis, tiene un montón de energía geotérmica. Eso solo funciona a lo mejor en Islandia, Nueva Zelanda, en algún sitio, pocos sitios más, y no es escalable. Hay que poder hacer un sistema que capture gigatoneladas en cualquier sitio del mundo y durante mucho tiempo. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues no tenemos quizá mucho tiempo para delitarnos en los detalles técnicos y hay preguntas. Luego estoy encantado de responder todas las que pueda porque sí que tenemos ideas que nos limitan un poco la forma en la que podemos, el nivel de detalle al que podemos llegar. Nosotros lo que queremos es capturar CO2 utilizando una mezcla de tecnología con naturaleza, por decirlo así. La naturaleza tiene formas maravillosas de capturar CO2. Nosotros tenemos un compuesto en nuestro organismo, mucho más en los alberos de los pulmones, se llama anidrasa carbónica, que lo que permite es capturar CO2 de una forma muy eficiente, pero tiene muchas limitaciones. Es carísima, existe a la venta, pero es muy cara y no se puede realmente usar. Pero hay otros organismos que lo hacen un poco mejor y más barato, como en este caso las algas. Seguramente han oído alguna vez cómo las algas pueden ser una solución para la captura de CO2, pero las algas al final son un organismo vivo. Y lo más importante en capturar CO2 es esto, que todos los organismos vivos que capturan CO2, de igual plantas que algas que animales, lo capturan un tiempo, que es muchas veces exactamente igual a su tiempo de vida. Una vez que el organismo muere, ese CO2 vuelve a la atmósfera. En el proceso de descomposición vuelve a la atmósfera. Si yo quiero hacer algo con ese CO2 como comida, en el proceso de digestión ese CO2 vuelve a la atmósfera. Es realmente una molécula muy, muy, muy escurridiza. Yo, sin ser químico, diría que a lo mejor es la que más, pero por eso supone tanto problema, desde el punto de vista, como digo, el principal. Nosotros hemos creado unos bioreactores basados en esta forma tan sencilla, que tenemos incluso algún prototipo hecho en 3D, donde unas algas se ocupan de todo este proceso. Estamos haciendo varios tratamientos y varios procesos con algas para poder capturar el máximo de CO2 posible, poder predecir exactamente cuándo esas algas se van a morir, porque es muy importante que las algas no mueran. En cuanto la alga se muere, ese CO2 que hemos capturado y hemos gastado energía en capturarlo, hay que liberar, vuelve a liberarse a la atmósfera. Y eso es un problema. Esa energía que comento, además, es muy relevante. Si nosotros, para capturar un kilo de CO2, gastamos energía, por supuesto, esa energía tenemos que contarla a la hora de hacer el neto. Es decir, si yo estoy generando indirectamente, porque me enchufo a una corriente eléctrica, estoy generando indirectamente 300 gramos por cada kilo, en realidad tengo que capturar 1.300 gramos por cada kilo. Y ya no me va a dar 300 gramos, ya serán 366. Entonces, empieza el problema, empieza a hacerse la bola que va creciendo y creciendo. Hemos hecho prototipos, como ven, con algas muy pequeñas. Ese es quizá uno de los problemas más importantes que tenemos, que las algas muy eficientes, que son muy numerosas, que viven solas, prácticamente no necesitan nada, son súper duras, y es muy difícil matarlas más allá del tiempo, crecen solas de forma exponencial. El problema es cómo las filtras, porque están en el agua y tenemos que conseguir separarlas del agua para poder hacer algo con ellas. Estamos en eso trabajando decenas de personas, como comento, y además tenemos el problema de, una vez que las hemos capturado, una vez que las hemos filtrado, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo podemos, qué productos podemos hacer? Con un alga que hemos intentado, que hemos capturado y que nos ha costado mucho filtrar, que hemos tenido relacionada con la atmósfera de alguna forma. Obviamente, en los sitios donde hay más CO2 es más fácil capturar el CO2, pero tiene que ser escalable. Es decir, tenemos que poder capturar, fíjense, gigatoneladas de CO2, que son gigatoneladas. Eso es realmente mucho. Es como la diferencia entre byte y gigabyte, para que se hagan una idea. Nosotros, en nuestros prototipos, que estamos haciendo con ayuda de un par de universidades y de empresas del sector aeroespacial, por curiosidad, si a alguien le interesa, nos están ayudando. Estamos intentando hacer sistemas muy, muy, muy eficientes, muy, muy, muy económicos, para que se puedan poner muchos, porque hace falta, no se puede hacer una gran fábrica y una gran instalación, nada más, donde se captura los CO2, hay que probablemente utilizar infraestructura pública para poner muchos aparatitos que vayan capturando cada uno una cantidad concreta. Aspirar a que podemos, a corto plazo, hacer una gran fábrica donde una gran instalación. Seguramente le sonarán estas superinstalaciones que tiene, por ejemplo, Climate Works en Islandia. O sea, eso funciona en sitios donde la energía es gratis, pero lamentablemente esos sitios no abundan mucho. Esas algas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues una vez que las consigamos filtrar, que es, créanme, un proceso muy difícil, lo que vamos a hacer es volver a ponerlas donde estaban, que es bajo tierra. Hay gente que en esta competición, ahora mismo estamos entre 250 y 300 equipos clasificados para la siguiente fase, que será en diciembre de 2023, es decir, entre un año y un mes, hay gente que realmente está intentando hacer algo con las algas, perdón, con las algas, con el CO2. Para nosotros esa sustancia verde hagan salida de que es nuestro CO2, ¿no? Son algas momificadas. ¿Por qué queremos momificarlas al estilo, no están oyendo arqueólogos a esto, al estilo realmente, aunque les suene un poco a broma egipcio, porque queremos gastar muy poca energía. Cada milivatio de energía que gastamos tenemos que compensarlo gastando más CO2 y no queremos, obviamente, porque nos hemos encontrado en las pruebas algunas que hemos hecho, no queremos, para capturar un kilo de CO2, haber generado dos, entre viajes, electricidad, etcétera, porque es mejor quedarse en casa quieto, ¿no? Y eres más eficiente, ayudas más al planeta, estándote en casa y olvidándote de todo, que necesitando capturar CO2. Fíjense lo difícil que puede llegar a ser. Entonces nosotros estas algas, que vamos a llamar para poder entenderlo mejor, por CO2, este CO2 solidificado, ¿no? No en formato gaseoso, lo que haremos será enterrarlas. Enterrarlas en un sitio que hemos estado hablando con ellos, es este sitio que se llama Memory of Mankind y básicamente es una mina de sal, una mina de sal abandonada en Austria, donde las condiciones de esa mina de sal, bastante profunda, casi 700 metros de profundidad, son muy estables y sí que de momento van a permitir para la competición, como digo, que tiene una duración de cinco años, van a permitir poder almacenar allí esas kilotoneladas, kilotoneladas, no gigatoneladas, y sí que podemos demostrar que existen minas de sal en el mundo, donde haciendo esto de forma masiva y escalándolo realmente de una forma que ya estaría fuera de nuestro alcance, por supuesto, porque ya tendría que haber organizaciones internacionales involucradas, regulando y organizando esto bien, sí que podría, según nuestra teoría, que es lo que estamos intentando probar primero y después explicar, se podría almacenar en minas abandonadas o en sitios que directamente sean estables geológicamente, este CO2, porque lamentablemente, como digo, creemos que no se puede hacer nada con él, hay que intentar deshacerse de él y volver a meterlo de donde lo sacamos por error o nos ha traído mucho progreso toda esta generación de CO2, obviamente, no ha sido simplemente por contaminar, pero estas décadas de fiesta ilimitada de generar CO2 a la atmósfera que hemos tenido, se tienen que acabar rapidísimamente y además tenemos que inventar, que podemos tardar siglos en eso, un sistema eficiente de coger ese CO2 que hemos sacado y volver a meterlo a la atmósfera. No me voy a detener en los problemas que ese CO2 genera en la atmósfera porque los estamos viendo y lo vamos a ver seguramente este invierno otra vez, si no es con filomenas, con tormentas de arena, con cosas raras que nunca han pasado, con esos huracanes que de repente vienen para acá, para allá, creo que no hace falta hablar de eso porque hay mucha gente que está con ello y estaré encantado de si alguien tiene alguna duda sobre cómo vamos a hacer algo concreto e intentar responderlo en el turno de preguntas y le cedo la palabra a Elena. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, que oye, con esta ponencia tan positiva y con este que nos ha levantado la moral, yo me voy a entregar al pan, al seco y a todo porque no sé si llegaré a lo de este, ¿no? Vamos a ver, Luis, tenemos un montón de preguntas. Así que tela marinera, vamos a ver, desde principio. Si el problema del CO2 no es precisamente que haya demasiado, sino que está en el sitio equivocado, en la atmósfera, supongo, ¿por qué estamos hablando del CCS, el Carbon Capture Storage, o el CCUS, Carbon Use and Storage, y no de encontrar una forma eficiente de mover el CO2 de sitio al sitio correcto, por ejemplo, debajo de la tierra? Yo no sé si se refieren también a lo de capturar el CO2 y convertirlo en roca, que eso creo que ya existe, ¿no? Sí, de hecho, en esta competición hay cuatro posibles vías, ¿no? Está la vía de la atmósfera, del aire, que es lo que estamos haciendo. Está la vía de los océanos, capturarlo del agua, que obviamente se entiende que son los océanos. Hay otra vía, cuando digo vía, son pues a lo mejor 40 o 50 equipos de los 250 que hemos pasado de fase y estamos en lo actual, ¿no? Cada uno nos estamos ocupando de una cosa, no sé si nos han distribuido así o ha sido casualidad, pero efectivamente, o sea, el CO2 hay mucho, hay demasiado, siendo este demasiado poco. Es decir, hemos pasado de 320 partes por millón a 410 y eso tiene unas consecuencias devastadoras. Cuando digo que hay poco me refiero a que en el aire, de cada kilo de aire, hay solo 400 partes por cada millón de partes de aire, ¿no? En la atmósfera final sabemos que es todo nitrógeno, 70% nitrógeno, incluso hay poco oxígeno en la atmósfera y además de eso hay otra serie de elementos, de gases, pero el CO2 en este caso lo que quiere decir es que de cada millón solo 400 cosas son CO2. Eso significa muchísimo porque tendría que haber 320, que es como hemos estado millones de años. Ahora esta subida repentina a la atmósfera no puede, no puede ocuparse. Cuando digo la atmósfera es el planeta, ¿no? Los océanos y la vida en la Tierra no puede ocuparse porque es demasiado crecimiento en demasiado poco tiempo y si hubiera sido a lo mejor en millones de años, no lo sé, nadie lo sabe, pero hay poco y hay mucho. Yo sé que es un poco complicado entender, pero espero haberlo explicado. ¿Se necesitará más energía para producir? O sea, al final es lo que tú decías, ¿no? Para ahorrarme un kilo esto produzco dos, no lo sé. La cuestión es cuánto CO2 puedo llegar a capturar como muchísimo haciendo ese sistema y para poder capturar gigatoneladas de CO2. Nosotros hemos intentado hacer carbonato cálcico, que es lo que hace todo el mundo, que es tiza, por decirlo así, ¿no? Tiza de toda la vida, de la de las pizarras. Y el problema es que por cada kilo de CO2 acabas generando 3 o 4 kilos de piedra, vamos a llamarlo, ¿no? De roca. Y es que, claro, tener a lo mejor, estamos hablando de que hay que capturar a lo mejor 20 gigatoneladas al año, eso significaría 60 gigatoneladas de roca. Y estamos hablando ya de cosas, ¿quién va a mover esas rocas? Y la energía con la que lo van a mover va a ser gente voluntaria empujando. Ya, a ver, yo soy de letras, ¿eh? O sea, que ya yo, aparte del 10, a partir del 10 ya no sé más. Pero inyectarlo en la tierra, no en roca, sino inyectarlo y que se vuelva a formar parte de la corteza terrestre, un poco volver al... Ahí se me ocurre, esto es cosa mía, ¿eh? Eso se está haciendo. De hecho, una empresa que se llama Trax en Reino Unido, Trax de RAX en Reino Unido, lo está haciendo y lo está haciendo de una forma muy eficiente, pero es poco eficiente, aún así. Es decir, ese bombeo, esa inyección, sirve para unas bastantes toneladas, pero para gigatoneladas tenemos que intentar buscar algún método que no consuma nada, que sea casi todo gratis y que no consuma energía, que ahí es donde está el problema. Porque esa energía vuelve a generar CO2, el hecho de haberla obtenido, y entramos en un ciclo de... Hablando, claro, ¿no? Para pagar una deuda que tengo de 1.000 euros, pido un crédito de 2.000, fenomenal, pero ahora tengo una deuda de 2.000 y pido uno de 4.000 y al final así estamos. Vale, hablando de gratis, aunque esto no es gratis, te preguntan también por el hidrógeno verde y por la inversión de la Unión Europea, que dicen ahora vamos a poner un montón de dinero en el hidrógeno verde, todo el mundo se pone ahí, ¡ah! Y que va a bajar, se supone que va a bajar, tú has dado un precio de 1.000 y algo, ahora no me acuerdo, ¿no? Euros, por lo que sea, que va a bajar en el futuro. No sé si llegáramos a tiempo, pero eso, ¿cómo lo ves? Sí, sí, por supuesto, lo veo fenomenal, a lo mejor... A lo mejor deberías explicar, Luis, por si hay gente que... Porque el hidrógeno puede ser verde, marrón, gris, rosa... Entonces, damos una decisión muy corta del hidrógeno verde y esto de la Comisión Europea, la Unión Europea, ahora invirtiendo estas millonadas, si esto lo podíamos invertir en tu proyecto mejor y déjate de... que no me oigan los del hidrógeno. Claro, no, por supuesto que yo estoy totalmente a favor de cualquier intento de reducir emisiones, yo hago todo lo que puedo también. Hago lo que puedo, sinceramente, como todo el mundo. Cuando quiero viajar, viajo en avión, no digo nunca, voy a cogerme la bici. O sea, que nadie... ese quizás es el problema, que no estamos dispuestos nadie, absolutamente nadie, que yo conozca y que conoceré es volante a renunciar de verdad. Es decir, este año no me voy de vacaciones porque no quiero generar CO2. Yo todavía no me he encontrado con nadie y yo, aunque lo he intentado, al final, después de las vacaciones, si acabas cogiendo el coche o haciendo algo que... Entonces, el hidrógeno verde es el hidrógeno, por decirlo rápidamente, que menos complicaciones tiene y que menos energía necesite y que menos contaminantes lleva detrás. Yo he estado hablando del verde, eso es lo preocupante. Bueno, es que el hidrógeno verde es el que está generado con energía renovable. Es decir, eólica o solar o medio pensionista, pero energía renovable, que no viene de energía renovable. Por eso es tan caro, porque si lo hiciéramos con energías no renovables pues sería más barato, pero ya no es hidrógeno verde. Entonces, al final es lo que digo, es una gran solución a corto plazo para intentar emitir un poco menos. O sea, como digo, está muy bien intentar pasar de emitir una barbaridad a media barbaridad, pero seguimos hablando de barbaridades y de emisiones. O sea, lo que tenemos que hacer es algún año en este siglo y a lo mejor en las próximas décadas conseguir tener emisiones negativas. Eso significa que de los 20 o 25 gigatoneladas de CO2, que yo hablo de ello como si supieras realmente cuantificarlo, de esas 20 o 25 gigatoneladas tenemos que pasar a menos una para poder empezar a revertir el problema de ese año con respecto a diciembre del año siguiente, a lo mejor de 2080. Es decir, estamos tan lejos del problema que todas las alternativas que tenemos hoy son cosas que ayudan, pero son tiritas todas, absolutamente todas, porque además hay mucha gente preocupada de eso porque es posible y se puede hacer. Hay mucha gente dedicada al hidrógeno verde, hay mucha gente dedicada a los coches eléctricos, a energías renovables, y hay muy poca gente en el mundo dedicada a capturar CO2 porque a priori es imposible. Nosotros estamos encontrando que es muy difícil porque estamos lejísimos de esa tecnología, pero hay que ponerse ya, porque si le tardan tres generaciones, ya llevamos dos de retraso. Pues sí, a ver, pues a ver, yo no me estoy a... I'm not getting any younger, como dicen los ingleses. Luis, vamos a ver, porque hay más preguntas, pero te hago un inciso. Tanta tirita, tantas tiritas diferentes, digo yo que entre toda tanta tirita a lo mejor hasta curamos la herida, ¿no? Sí. El eléctrico por otro, el solar, el eólico, el chimpún, el alga, todas esas opciones que nos has comentado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso ayudará mucho a que cuando hay una tecnología de captura de CO2, a que se alcance antes ese día en el que, digamos, este año, todo lo que hemos emitido lo hemos recogido. La pregunta es, ¿para eso quedan tres siglos o quedan tres décadas? Ojalá que tres décadas. Pero cuantas más tiritas, por supuesto, mejor. Simplemente lo que quería decir es que no basta con eso. O sea, que no basta con acostarnos pensando el hidrógeno verde está ahí, los paneles solares están ahí. Está claro. Vamos a ver que nos queda. La energía nuclear te ponen, te preguntan, ¿deberíamos desarrollar y usar mucho más la energía nuclear con la tecnología actual de fisión? Por supuesto, la fusión sería fantástica. Sería fantástica. Pues sé que es una respuesta que va a levantar muchas ampollas, pero creo que sí. Creo que de las alternativas que hay hoy es una tirita más. es menos contaminante estadísticamente hablando. Es verdad que está sujeta a riesgos, pero creo que salir de casa también y estar en casa también. A mí se me puede caer ahora el techo encima. Creo que la energía de fisión es mejor que otras energías que estamos usando más masivamente y que estamos, sinceramente, que el gas. Creo que la energía nuclear de fisión, desde mi punto de vista, más eficiente que el gas, aunque sinceramente yo no soy un gran experto y me gustaría poder decir, porque yo he hecho estos estudios y trabajo en este tipo de investigación, pero yo estoy ahora muy centrado en esto de la captura de CO2 y es una opinión personal, como se me preguntan si es mejor la carne o el pescado. Yo la energía nuclear de fisión me parece, por supuesto, bastante más verde, por decirlo así, aunque suene un poco a broma, que el gas natural, que sí que ha entrado en la Comisión Europea como energía verde y no entiendo muy bien el motivo, pero ya digo que no soy un gran experto en eso. Y su última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo ya, pero bueno, te la han hecho, yo creo, antes de que hablaras del tema de las algas, un poco te dicen, no podríamos solucionar el tema simplemente plantando muchísimos más árboles. Hemos echado la cuenta, sí. ¿No? Hemos echado la cuenta porque realmente en el concurso nos piden, cuando digo, hay que capturar y almacenar de forma permanente, ese permanente lo definen como 100 años, que pues decir, oye, pues planto árboles que vivan más de 100 años, que hay muchos, un olivo, una encina, hemos echado cuentas y nos salían que imaginándonos planetas como la Tierra, donde no haya océanos, todo sea superficie y en toda esa superficie terrestre se puedan plantar árboles, nos hacían falta 16 planetas Tierra para capturar lo que emite nuestro planeta Tierra. 16 planetas Tierra de mentiras, sin océanos, todo una bola llena de sitio cultivable con condiciones perfectas, sin sequías, entonces se puede, pero en nuestro planeta no, es la respuesta. Y fue la primera cuenta que hicimos y no nos salía con ninguno. Bueno, pues solo nos queda una solución, entonces, Luis, es que ganéis esta competición, sí o sí, votar por vosotros en algún sitio, ¿cuándo sale, cuándo pase esta en la que estáis, cuándo tendremos un ganador? Con que gane alguien, realmente el día de la Tierra del año 2024, ojalá que no se quede desierto porque sería una muy mala noticia que nadie haya llegado a poder conseguirlo. Nosotros con que gane alguien, además es una competición un poco rara, no estamos intentando ganar nosotros, estamos intentando compartir todo y hablar todo el mundo para que, porque es un problema, es como si se está quemando mi ciudad. Yo no quiero que no se queme mi casa, quiero que no se queme nada porque estamos todos lo mismo. Marco, Luis, que estamos todos en el mundo. Entonces, ¿qué más si lo soluciona el capitán, el grumete o el cocinero? Da igual quien tenga razón, la cosa es que nos hemos salvado, efectivamente. Entonces, estamos todos en ello. Pues nada, seguimos en la lucha porque está claro que no tenemos que perder, así que venga, venga, vete a capturar y nosotros seguiremos intentando, bueno, que no nos pierda el ansia y quizás, pues no tomar tantos, no digo aviones porque si me escuchan los de los aviones, no, pero tú me entiendes, Luis, vamos a intentar poner todos un poquito de nuestra parte, ¿no? Los prosecos emiten mucho menos CO2 que los aviones, así que recomiendo mucho más los prosecos. Vamos a beber y a celebrar que no es poco. Luis González, de Turing Technologies, Team Captain en Ibéricos y Advisor en Virgin Hyperloop. Muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha suerte y esperamos verte pronto. Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego.